Lo que hay es un hechizo, y las personas están bajo el hechizo del intelectualismo, del hechizo de una religión sin poder, y es hora de que las personas vuelvan bajo el Evangelio, que es la demostración del auténtico poder de Dios. Espíritu Santo, te invito a que tomes todo el control del programa, de cada aspecto del programa, y creo que el cielo hoy bajará a la tierra. Ahora, hemos hablado de sanidad antes, hemos hablado de milagros, pero hay mucha controversia sobre los milagros. ¿Cuál es tu definición de milagro y qué te mostró Dios de los milagros? Defino como milagro algo que Dios interrumpe o interviene en un proceso natural o cuando Dios anula las leyes de la naturaleza. Sabemos que el agua no puede convertirse en vino hasta que Jesús aparece. Sabemos que la gente no camina sobre el agua hasta que Jesús aparece. Así que lo que llamamos milagros es porque no tiene ningún sentido, no sigue ninguna lógica natural, son sobrenaturales. He conocido a personas judías que no tienen ningún deseo de creer en Yeshua, Jesús como el Mesías, y un milagro ocurre de repente y te escuchan. Son la clase de personas que son obstinadas, están a favor o en contra. No hay un punto medio, ya no discutimos más el nivel de ira y demás. Un milagro atraviesa todo eso. Algo que tú enseñas y en lo que profundizas mucho y que es tan vital, que esto, cuando nacemos de lo alto, cuando el Mesías de Israel vive en nosotros, todo nuestro ADN cambia por lo milagroso. Explícalo. Cuando naces de nuevo, el Espíritu de Dios mora en tu interior y el mismo poder que resucitó a Jesús vive en tu interior. Por eso Jesús dijo que de tu vientre fluirán ríos de agua viva. La vida de Dios fluye de nosotros y deseo que las personas piensen así, Sid. No se refiere a tratar de alcanzar o lograr un milagro. El poder de los milagros ya está en tu interior. Señor, necesitas liberar lo milagroso, porque ya lo tienes, es tu herencia, es tu ADN, está en cada fibra de tu ser. De hecho, Sid, yo diría que todos nacimos para los milagros o nacimos de nuevo para los milagros. Cuando oras por alguien, ¿has tenido pensamientos acerca de estas personas serán sanadas o no? ¿Estas personas tendrán suficiente fe y yo tendré suficiente fe? ¿Qué sucede en tu interior cuando oras por una persona? No lo hago porque me di cuenta de que Jesús hizo el trabajo por mí. Hizo el trabajo pesado. Él cumplió, destruyó la enfermedad en la cruz. Mi trabajo es liberar mi fe y asociarme con Yeshua para ver que el milagro se produzca. Y sí te lo digo, es fácil. Los milagros son fáciles. Bien, tú dices que es fácil, es fácil donde tú ministras, pero el hecho es que hay millones de creyentes. Hay muchos incluso viéndonos en este momento que no ven milagros en su iglesia. No ven milagros cuando oran. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es, por desgracia, la llamo la gran omisión. Y Jesús lo llama, lo llamamos la gran comisión, ir al mundo y predicar el evangelio. Pero en la iglesia estadounidense somos culpables de la gran omisión porque omitimos el poder de Dios del evangelio. Y al eliminar el poder de Dios del evangelio, lo que hay es un hechizo. Y las personas están bajo el hechizo del intelectualismo, del hechizo de una religión sin poder. Y es hora de que las personas vuelvan bajo el evangelio, que es la demostración del auténtico poder de Dios. Cuando oro por personas para que ministren en esta área, hubo una joven por la que oramos. Y dije una simple oración, solo dije, te diré algo, estás ungida para operar en milagros. Y dijo, está bien. Así que entró en una sala de cáncer el mismo día. Un hombre tenía dos meses de vida. Y había personas a su alrededor, cristianos bien intencionados, que cantaban cumbaya a su alrededor. Ella los apartó del camino. ¡Muévanse, muévanse! Impuso sus manos en la cabeza. ¡Sé sano! Fue un domingo por la tarde, y el día miércoles su cáncer entró en remisión. Sanó por completo. No era pastora, no era sacerdote, obispo, nada. Creo que hemos, hemos solo confundido la idea de que tenemos que hacer algo. Que si solo oro lo suficiente, si solo, si solo soy bueno lo suficiente, sino como ninguna rosquilla esta semana, el Señor lo hará. Trabajará a través de mí. Pero la realidad es que el Mesías ya hizo el trabajo. Tenemos que asociarnos con el Mesías para ver su poder milagroso revelado en nuestras vidas. ¿Qué sucedió cuando tu esposa tuvo una enfermedad grave, Keenan? Nunca olvidaré que mi esposa tuvo un quiste en los ovarios. Y fue muy, muy grave. Los doctores la habían revisado, la habían diagnosticado. Y en ese tiempo enseñé que los milagros son nuestra herencia. Y de forma textual dije, es tuyo, ya es tuyo. Y uno de mis servicios, cuando enseñaba a Sid, el fuego de Dios entró en su cuerpo. Ella sintió el fuego ardiendo dentro de ella. Así que el quiste fue disuelto por el fuego de Dios. Acudió al doctor y le confirmó que no había quiste en los ovarios. No hubo intervención quirúrgica, ni terapia. Solo el poder milagroso y la presencia de Jesús. Y es para todos. Hola, estoy con el doctor Kenan Bridges. Y, Kenan, usas el término proyecto del cielo que funciona. ¿De qué se trata? Jesús es el proyecto del cielo. El Mesías es el proyecto. En Juan 14.12 dice, Si deseamos saber quién es el Padre, miramos a Jesús. Si deseamos saber cómo sana el Padre, miramos a Jesús. Si deseamos saber si los milagros son voluntad del Padre, miramos a Jesús. Porque Él es la imagen manifestada. Cuando Dios envió a Jesús, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Lo que tenemos que hacer es mirar el proyecto. El problema así es que las personas están mirando representaciones equivocadas de lo que Dios pretende. Miramos a otras personas. Miramos a la persona por la que oramos y no sanó. Miramos la situación que parece que no se resolvió. Pero esto no es el proyecto. El Mesías es el proyecto. Y por esto el escritor de Hebreos dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si no miras al autor y consumador de tu fe y miras al hombre, el hombre terminará con tu fe. Y lo que tenemos que hacer es mirar al autor y consumador, porque Él es el estándar por el cual debemos juzgar lo que Dios desea hacer en y por nosotros. ¿Cuál es la clave más poderosa que Dios te mostró para liberar milagros? Esto es algo profundo, Sid. Dios me mostró aspectos en los que no pensamos mucho. La Biblia dice que cuando Jesús vio a la multitud, estaban enfermos, estaban quebrantados y estaban sedientos. La Biblia dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Y la compasión es como una fuerza espiritual, si lo deseas. Nos hace aprovechar el poder milagroso de Dios, amor y compasión. Y la razón por la que estoy en el Ministerio de Sanidad estaba tan frustrado, Sid. Las personas no sanaban. Vi personas en la iglesia que tenían 30 años allí y seguían enfermas. Vi a personas morir de enfermedades. Fui a funerales. Y estas personas creyeron que Jesús pagó el precio, pero había cierta desconexión. Hubo una disonancia cognitiva y algo se levantó dentro de mí porque sentí compasión, Sid. Entonces pensé, esto no está bien. Esto me llevó en un viaje para buscar en realidad al Señor con todo mi corazón. Y ahí fue donde me mostró su voluntad incondicional de sanar. Y creo que el amor y la compasión son una poderosa herramienta que desbloquea el poder sobrenatural de Dios. Dime una historia que ilustre esto. Sí, es gracioso. Recuerdo que estaba orando y estaba en un servicio. Y esto, odio decirlo, un monstruo de hombre. Era el hombre más grande que he visto en toda mi vida. Parecía un roble. Tatuajes por todas partes. Tatuajes en su cara. Significa que tal vez hizo algo malo. Y el Señor me dijo, dijo, ve y ama a ese hombre. Y dije, no. Y el Señor dijo, ve y minístralo. Y dije, bien. Y lo miré. Parecía tan enojado. Parecía tan violento. Así que me acerqué y coloqué mis manos en su pecho y lo abracé. Y cuando lo abracé, Sid, empezó a llorar como un bebé. Solo estaba llorando. Solo lloraba. Y yo lo abrazaba. Y sentí el amor de Dios fluyendo a través de mí hacia él. Y ese amor que fluía comenzó a traer restauración en ese hombre. Y dije, wow, mira el poder del amor de Dios. La Biblia dice, el amor nunca falla. Y cuando aprendemos a ceder al amor de Dios y aprendemos a responder al amor de Dios, es una receta para los milagros cada vez. Kinnan, le das un enfoque diferente a Pedro caminando sobre el agua. Es una de mis historias favoritas, Sid, cuando Pedro camina sobre el agua. En realidad, interpretamos mal ese texto. Jesús camina sobre el mar de Galilea. Y los discípulos están en la barca y están aterrorizados. Dicen, es un fantasma el que camina. Y Pedro reconoce que no, es el Mesías, es Jesús. Y le hace una pregunta. Dice, Señor, ¿deseas que vaya contigo? Número uno salió de su zona de confort. Es el número uno. Cada milagro está fuera de tu zona de confort. Pero número dos, en realidad no caminas sobre el agua. Caminas sobre la palabra de Dios. Cuando el Mesías pronuncia su palabra, le da a Pedro la invitación. Y Pedro responde a la invitación del Mesías. En realidad lo estaba invitando a lo milagroso. Y cuando Pedro responde, nota que se produce algo que desafía las leyes de la gravedad. Es capaz de caminar sobre el agua, lo cual es imposible. Porque está mirándolo solo a él y respondiéndole al que hace que todo sea posible cuando creemos. Dame un ejemplo en tu vida. Estaba orando por una señora con apoplejía. Y no podía hablar. No usaba su mano derecha. Y estaba frente a miles. Y dije, bueno, si me equivoco, sí, será el fin de mi ministerio de sanidad. Y caminé hacia ella y le dije, te pido que hables. Y ella ni siquiera no dio una respuesta. Su amiga se frustró conmigo. Pero el Señor seguía diciéndome, sal de la barca. Solo créeme. Fese de letrea R-I-E-S-G-O. Y dije, de acuerdo. Y empecé. Dije, solo di Jesús. Y ella no dijo nada. Dije, vamos, di Jesús. Y pensé, ay, Señor, es el fin de mi ministerio. Dije, di Jesús. Y al fin me tomó de la mano con el brazo que no podía mover. Por poco me rompe la mano, por tan fuerte. Tomó el micrófono y dijo, je, 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 Jesús. Y cuando lo dijo, la fe explotó en la habitación. Y los milagros sucedieron toda la noche después de eso. Y las personas leen tu libro o se sientan bajo tus enseñanzas. Dime un testimonio relacionado con alguien más que haya entendido la historia de Pedro caminando sobre el agua. Hay un caballero en nuestro ministerio que, en realidad, oyó la enseñanza. La tomó y dijo, saldré de la barca. Le pidió al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame algo. Y cuando oraba, vio la cara de un hombre vestido con ropa deportiva. Pasó con su bicicleta y sintió el impulso de ministrar a la persona. No sabía quién era. Así que salió de su casa y subió a su bicicleta y fue por la ciudad. Luego vio a un par de personas, se le acercó a uno y dijo, deseo ministrarte. Y dijo, no, no deseo hablar contigo. Se sintió un poco desanimado, pero a veces tenemos que persistir. Así que, cuando regresaba a casa, se dio cuenta de que un hombre caminaba hacia el vestido tal y como lo vio en la visión. Y este, el hombre se dirigió hacia él y le dijo, oye, creo que Dios quiere que comparta unas palabras contigo. Y la persona dijo, oh, Dios mío, venía hacia acá y le dije a Dios, si no me hablas este día, acabaré con mi vida. Y en ese momento condujo a la persona en la oración del pecador y nació de nuevo. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.